El gobierno investigará las causas del corte de suministro masivo que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas del conurbano bonaerense y evaluará sancionar económicamente a las compañías distribuidoras y determina que el apagón no se debió a razones fortuitas. Según fuentes oficiales, tras el apagón, el ENRE está siguiendo la evolución de la restitución del servicio y evaluará a posteriori si corresponde aplicar alguna multa a las distribuidoras. Por los cortes de suministro que hubo durante el semestre marzo-agosto, tras la revisión integral de la tarifa en la que se determinaron las condiciones de calidad de servicio e inversiones hasta 2021. Tras la evaluación, el ENRE determinó multar a Edesur. Edesur fue multada con 290.898.949 dólares con 79 centavos que estuvo explicado en la calidad del servicio comercial y en menor medida del servicio técnico. Mientras que para Edenor la sanción monetaria ascendió a 170.054.507 dólares con 31 centavos, ambas compañías acumulan un largo historial de sanciones económicas por servicios defectuosos. De acuerdo a información oficial, entre 1997 y el año pasado Edenor y Edesur fueron multadas por una suma cercana a los 2.500 millones de pesos. Una de las penalizaciones más duras tuvo lugar en 2012, luego de un apagón masivo en el área metropolitana que dejó fuera de servicio a 850.000 usuarios y que provocó que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, justificara con una extraña explicación, alguien bajó la palanca, días después se conoció la sanción económica a las dos compañías que fue de 158 millones de pesos. A dinero de hoy, eso representaría unos 524 millones de dólares. El aumento que se viene las tarifas de energía eléctrica sufrirán un fuerte aumento en esta primera parte del año, ya que tendrán una actualización de 43% entre febrero y marzo, que estará complementado con nuevas subas entre mayo y agosto, que completarán un incremento de 55%. Los usuarios con menor nivel de consumo pagarán, luego de la primera tanda de ajustes, una factura promedio de 343 dólares. La Secretaría de Energía escalonará el aumento total del año en cuatro fases, pero la mayor parte estará concentrada en los primeros tres meses del año. En febrero el incremento promedio será de 26%, mientras que en marzo habrá otro ajuste de 14%. Ambos porcentajes acumulados dan como resultado entonces un 43%. De acuerdo a datos oficiales, una vez que se apliquen los ajustes previstos, la tarifa del área metropolitana de Buenos Aires seguirá siendo la más barata del país. En promedio un usuario residencial con 300 megavatios mensuales de consumo pagará 1.184 dólares, menos que lo que pagará un usuario en la plata bajo ese mismo nivel de uso de la energía, que abonará 1.358 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!